Saludos a todos, que música ni más bella, que música ni más linda, que música ni más rítmica y eso es lo que queremos, ritmo, ánimo para todos ustedes, porque si no hay ánimo, señores no hay nada, si usted está dormido, no hay nada, porque el mundo es para los que están despiertos, bienvenidos a un encuentro más que vamos a tener con ustedes como siempre a esta hora por este mismo canal, invitándoles para que ustedes estén al contacto, al pendiente de este subservidor, alrededor de este subservidor están pasando muchas cosas lindas, están pasando muchas cosas maravillosas y es que el que me sigue a mí está ganando, está cambiando muchas cosas negativas que la atormentan y ese le está yendo muy bien, el que no se está llevando de mi consejo, entonces ese está perdiendo dinero, ese está perdiendo y ese está estancado, ahora yo le invito a usted a que se pregunte, vamos a seguir el camino de lo que estamos triunfando o usted va a seguir el camino de aquellos que están fracasando, porque me llama la atención ver muchas personas que llegan a mi oficina y muchas veces, como sucede en mucha parte, siempre andan los chismosos y andan las personas negativas hablando y siempre están hablando, me ven en televisión, llegan a la oficina y hay mucha gente como siempre que nos tiene envidia y siempre comienzan a hablar y unos más que otros se dejan cambiar el pensamiento, entonces yo quiero decirle a usted que no se deje cambiar el pensamiento, si usted me ve en televisión y usted me está mirando, llegue con fe, si alguien le dice a usted también no visites a Alexander Cardini, ese es tu enemigo, ese no te quiere, ese te está diciendo quédate contrariado, quédate bloqueado y quédate así como estás, ese te está a ti desmoralizando, ese te está a ti manipulando y ese te está poniendo a ti en una situación que si usted no se zafa de esa persona, todos sus planes, todos sus proyectos se van a ver borcado en un mar embrevecido del cual difícilmente le va a ser fácil salir, por eso quiero que usted esté pendiente de este programa, porque aquí planteamos las cosas como son y vamos señoras y señores, como siempre a anotar, quiero que busquen lápiz y papel y quiero que anoten mi dirección de Santo Domingo y la dirección de Santiago, donde este sábado desde temprana hora de la mañana estaremos atendiendo consulta fuerte en Santiago de los Caballeros, atención señor director, láncenos la dirección y después vamos con las llamadas de testimonio, de fe y de agradecimiento. Alexander Cardini atiende en Santo Domingo Distrito Nacional en Avenida Núñez de Cáceres esquina Gustavo Mejía Ricard, Plaza Saint Michel, segundo piso, despacho 23B, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Haga su cita a los teléfonos 809-227-2434, 809-563-6849, 809-422-9408. Haga su cita ya. Alexander Cardini atiende en Santiago los sábados por las mañanas en calle Primera, Casa Número 5, detrás de la ferretería Bellón. Haga su cita a los teléfonos que están en pantalla. Haga su cita ya. ¡Wow, señoras y señores! Pero sin duda alguna que estamos a nivel internacional. ¡Qué producción, qué programación es lo que está pasando allá en su casa! Que usted está mirando el programa y se está dando cuenta que el programa está día a día mejor. Y quiero invitarles, quiero invitarles para que de lunes a viernes también a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde por antena 21, usted nos sintonice. Estamos cubriendo toda la capital por aire, por antena, por antenita de conejito, ¿verdad? Y por cable. A través del 25 y a través de este canal en el cual usted nos está sintonizando. Recuerden que en el 25 la cita es a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Señores, señores, este sábado se va a estremecer la cosa en Santiago. ¿Por qué se va a estremecer? Porque vamos a combinar, vamos a combinar una serie de elementos que van a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Ya dijimos que el grupo de los 12, misión cumplida, ya ese grupo se le cumplió. Después hicimos otra inscripción con un pequeño grupo también para una lotería, misión cumplida. Y vamos ahora por otra tercera inscripción con otro grupo más pequeño para una sola lotería. Es bueno que graben esto que estoy diciendo porque la gente llega a la oficina y dicen que es un número que se le va a dar. No, 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 no. Es una lotería, una sola lotería que usted me va a jugar los famosos tres días antes del tercer día o a más tardar al tercer día. Ya usted debe de estar viendo un resultado 100% favorable para usted. Y quiero, quiero a continuación, señor director, que nos ponga los teléfonos en pantalla del estudio porque vamos a recibir llamadas aquí, ahora mismo vamos a interactuar con el televidente. Pero antes vamos a recibir, vamos a recibir la llamada, pero vamos a buscar aquí, regálenos unos segunditos, no se me desesperen, lo que pasó, lo que sucedió, pero vamos a buscar aquí lo que pasó, lo que sucedió con la llamada que hicimos a la persona y le dimos la orientación para que usted vea cómo se siente en la persona cuando hablamos, cuando lo escuchamos y cuando le damos la información para que usted sienta qué alegría se siente ganar en primer esa alegría. Usted la va a sentir, pero usted tiene que dejarse llevar de quien tiene la clave. Esto no es artista, esto no es que yo soy artista, esto no es que mírame el reloj, no, esto no es nada de eso, no, esto es numerología científica y eso solamente lo tiene Alexander Cardini. Ok, si tenemos llamadas, vamos a recibir una o dos llamadas telefónicas de los televidentes, entonces vamos, mientras tanto, entonces a colocar ahí, porque hay mucha gente que todavía no lo ha visto el video, señor director, colóquenos ahí el video de los que hablamos el lunes 26 de abril, cuando dimos la orientación, porque la gente no ha dado los testimonios, la gente no ha dicho nada. Ok, tenemos llamada, adelante, vamos a ver quién tenemos en línea. Hola. Hola, madre, ¿y usted? Bien, contento aquí, con mucho ánimo, trabajando. ¿De dónde nos llama? ¿Quién tiene que llamar? Desde Santiago. Ok, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué nos quiere decir? Con mucho ánimo, tengo una persona muy excelente, muy exitosa. Eso estamos tratando de que el que me siga también tenga éxito y que le vaya bien y evite perder cantidades de dinero jugando números sin probabilidades de salir. ¿Ya te ha ganado con los números? No, 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 no gané más, no tengo la sintonía, estaba en el trabajo hace tiempo. Ok, pero ¿tú pudiste ver el programa que hicimos en abril, donde afirmábamos los premios que iban a dar tabla? Yo lo veo todos los días, más que se vieron los números que van en el trabajo. Ok, ¿y por qué no ha ganado entonces? Si me ves diario, ¿y por qué no ha ganado? ¿Qué está pasando, pues? Es que a veces es muy costoso, maestro, a personas que ganan $2,000 pesos a la semana. Sí, pero si tú te fijas, hay gente que se van en Yola para Puerto Rico y dejan a la familia con deuda, hacen deuda de millones de pesos y pierden todo porque allá después lo deportan y eso sucede en este tipo de problemas, hacen esfuerzo, siempre hay que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos inscripción para una lotería, para dos loterías, para tres loterías. Tenemos la inscripción que usted quiera, pero no nada más eso. Recuérdate que el que está mal económicamente, yo le he sugerido en repetidas ocasiones que venga a verme, que venga a una consulta y hable conmigo cara a cara y en la consulta usted me dice, mira, yo no puedo inscribirme en una lotería, yo puedo con tanto y vamos a ayudarlo, porque lo que se trata es de ayudarlo y que ustedes estén bien, eso es lo que queremos. Bueno, pues ya tú sabes, este sábado nos vemos allí en Santiago, en calle Primera, casa número 5, detrás de la ferretería Bellón. Vámonos con otra llamadita, señor director, vamos a atender otra llamadita brevemente de las personas que nos están sintonizando. Vamos a ver. ¿Cuál es bueno? ¿Pero cómo? Ok. ¿Tiene el número de alesante también y sale, y da dinero? ¿Qué hago que sí? Ok, oiga esta persona, cuando nos comunicamos con ella y le dimos la noticia, yo fui el primero que la llamó, pónganme los teléfonos de la oficina, maestro, yo fui la primera persona que le llamó y le dijo, ya los números que te dimos ya salieron. Ella no sabía porque estaba en el trabajo y oiga usted con la reacción, con la alegría que esta persona responde a esto. ¿Cuánto se ganó, cuánto se ganó, cuánto se ganó, cuánto se ganó tu esposo, 80 mil? ¿Ajá? Bueno, entonces, al grupo de los doce, misión cumplida totalmente, ¿verdad? Así mismo es. Pues ya tú sabes. Yo dígame algo, pero no sé la cantidad. Ok, pues entonces ya tú sabes. Tienes que pasar el sábado por allá por la oficina. Mañana, si Dios quiere, estamos ahí. Ok. Eso pasó. Estos son de las llamadas porque la gente cree que en mi oficina yo estoy inventando y cree que estamos inventando. Estas llamadas las pudimos recopilar de las grabaciones que hacemos. Ustedes saben que todos los días de mi oficina llamamos muchísimas personas, le estamos dando la información para ganar en primera, pero es una cantidad de personas que llamamos diariamente que usted no se imagina. Y esas llamadas quedan grabadas a través de una memoria de un disco de dotera, que pueden durar cinco años la secretaria llamando diario y no se llena la memoria. Lo que significa que en la recopilación del archivo pude extraer esta llamada. Y pues me llama mucho la atención, la señora nos dice que su esposo se ganó 80 mil, ella se ganó una cantidad, todavía no sabía cuánto exactamente, su mamá también se ganó, su hijo también se ganó, su familia ganó mucho dinero. Lo que significa que cuando en una familia se unen y hacen el esfuerzo y mandan a alguien a inscribirse y esa persona se regresa para atrás con la orientación de los números, esa persona les reparte a todos los números. ¿Qué sucede? Que todos ganan dinero. Por eso es que dice la filosofía, el refrán, la unión hace la fuerza. Entonces, únanse, hagan la fuerza, manden a alguien a inscribirse y que esa persona reciba la orientación y ya se la pase a ustedes. Pero jueguen, pero para ganar. No jueguen para comer comiditas, porque eso no funciona. De que 10 pesos, de que 15 pesos se va a pasar la vida siendo esclavo de esos juegues para ganar dinero. Mil pesos en primera, paga 60 mil pesos por ley. La banca tiene que pagar 60 mil pesos. Antes del tercer día o a más tardar al tercer día, ya usted va a estar ganando con los números. Alexander Cardini atiende en Santo Domingo, Distrito Nacional, en Avenida Núñez de Cáceres, esquina Gustavo Mejía Ricard, Plaza St. Michel, segundo piso, despacho 23B, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Haga su cita a los teléfonos 809-227-2434, 809-563-6849, 809-422-9408. Haga su cita ya. Alexander Cardini atiende en Santiago los sábados por las mañanas en Calle Primera, Casa Número 5, detrás de la ferretería Bellón. Haga su cita a los teléfonos que están en pantalla. Haga su cita ya. Saludo a la gente que nos ven en San Juan de la Maguana, la gente que nos ven también en Barahona y en Neiva. Señor director, colóquenos la dirección de Santo Domingo, la dirección de Santiago, ya estamos casi terminando el programa, con mucho ánimo, este sábado para Santiago, llevar los premios, llevar la orientación, las cosas se están marchando muy bien, no se queden en su casa porque dice el refrán que barco parado no gana fleta. Y recuerden siempre la frase y lo que le he dicho, aléjense de las cosas que traen tormento, aléjense de las cosas que traen pérdida, aléjense de lo que ocasiona mala vibra, aléjense de todo lo que les resta en su vida. Estén con las cosas que suman. Despedimos el programa con las direcciones y nos vemos en el próximo programa a esta hora y en este mismo canal. Yo soy Alexander Cardini.